Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡Me ha venido a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Volvemos el día de hoy con los 2 contra 2. Como sabéis, estamos haciendo la serie del red de los suscriptores, donde me mandáis retos de 2 contra 2. Si habéis leído el título, vamos a estrenar dos armas que habéis visto muy poco en el canal, porque siempre que las he tenido o no las he utilizado, en primer lugar, la Glock de este niño, que es esta que estáis viendo ahora mismo, nunca la he utilizado porque no lleva Stat-Track. Os parecerá raro, pero siempre he sido muy perturbado con el tema de las skins y siempre me gusta que lleven Stat-Track. Nunca o casi nunca la habréis visto en el canal. Y por otro lado, uno de los Karambit, que tengo una especie de amor-odio con él, es el Karambit Fade. Así que el día de hoy jugamos con las dos armas Fade, mapa de inferno. Pero bueno, Buzz, ¿cómo estamos, hermano? Yo estoy muy bien. Tienes la descripción de este vídeo, como siempre, Skin Club, que sabéis a todos aquellos desde el link, os hacen un 10% de desconto en el primer depósito. Echarle un vistazo porque además han bajado algunos precios y han metido un par de cajitas nuevas. Y por otro lado, los directos de Facebook, que es lo de siempre. Como siempre, apoyar muchísimo el vídeo, estar suscritos al canal, hermanos, y activar la hechosa campanita. Y como dice Buzz, ¿qué cojones? Tenéis aquí arriba, ahora mismo, una etiqueta que pone la lista de reproducción de 2 contra 2. Chavales, empezamos de CT. Calabuz, esto ya empieza, ¿eh? Eh, sí. ¿CT dónde? ¿Inferno? Inferno. Vale, ya estoy. Miro larga, rápido. Venga, que venga. ¡Hola! Prefires, dos. Vale, pues tengo el big tal como asome. ¡Hijos putas! Están, están largas, están largas. Te van a volver a rotar, yo creo. ¿Tú crees? Hostia. Humo y fuego, pero ¿qué haces? ¿Qué hace el pringado? Pues tengo la bomba. O sea, yo ha sido ver, Calabuz, te lo digo, ver un humo y un fuego y decir que me piqué. O sea, me olvido de la cabeza. Ah, sí, 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 hombre, eso, por supuesto. Qué gusto me da que vengan así, te lo prometo. Sí, soy igual de payaso que tú. Ya me he dado cuenta que los dos con las coquetas. Voy arriba. Se acaba de quemar uno. Pues no sé, pero yo he pillado uno en medio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡18 en uno! Lo tienes. ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! A punto, ¿eh? Ahí el clink, clink y ya me ha asustado. Vale, buena puta. A punto de cacharrear. Bien, fácil. Tengo una escopeta, te la regalo. Ay, ¿no me puedes dar M4? Sí. Gracias. Pero por simpático. Se nota quién graba, ¿eh? ¿Cómo se nota quién graba? Chavales, hay una regla del youtuber y es que el que graba siempre tiene la razón. Ojo. Vale, voy a desvelar un easter egg. El otro día con Ney dijimos... ¡Hostia, que está aquí! Vale, vende, vende posición. Tengo M4. El otro día dijimos una cosa. Pues voy a desvelarlo. Me ha dado otra vez. ¡Venga, gilipollas! Bueno. Vuelve. Vale, y el otro... ¡Está aquí! ¡Sohorro! Vale, pata lo matamos, por favor. Me lo pedo del tirón a asistencia. A ver, ¿qué pasó el otro día con Ney? Cuéntame. Vale, el otro día dijimos en nuestros vídeos, dijimos que había un youtuber por ahí que quería llevarse las bajas. Lo dijimos abiertamente. Vale, pues tengo que ir de cara, con la cara destapada y decir que nos referíamos a ti. Eso... No, yo matizo. En los dos contra dos no me importa quién mate, de verdad. En los cinco contra cinco sí, porque Ney es un puto fragger. Está en el este, en el pixel. Ok. De medio. Vale, vale. Pues ni vamos a esperar. Estoy en... Viroflash corta. Ahí está. Hostia. Vale, uno corta. Ay, que la he liado. Me tienen jodido, eh. ¡Hostia, avisa que está en luna! Madre mía. Julián. Tú, tú, perdón, pero no tenía que ir. Bueno, la flash me la ha comido como un campeón. Ha sido un poquito chof, la verdad. Avisa que está en luna que me la ha estampado con patatuelas. Eh, no sé si he dicho... Es que has tirado la flash. ¿Te acuerdas que lo has dicho? Flash corta. Sí, sí, sí. He piquéado y me la ha comido. Entonces yo no la he visto. Doble pito, eh. Doble pito. Yo lo veo. Qué doble pito. Mira esta. Te la juegas mucho, eh. Esta solo para amigos. Cuidado larga. Sí, huele... Bueno, huele a cualquier sitio. Yo no asomaría si fuese tú a larga, eh. Porque deberían de larga. Qué timing. Lo he reventado, eh. Le dan la cabeza otra vez. Vale, buena. Cuidado larga, eh. Y apps. Me viene bailar uno. O sea, lo he visto. Prefire que se va a llevar. Oh, qué buena. Es el mismo. El otro no se sabe. Larga. Larga al fondo. Buena, Buzz. Vamos. Así que soy el pidebajas oficial. Eh, sí, sí, sí. A partir de ahora sí. Cómo me está cayendo en mi propio vídeo. Madre mía. Bueno, todos tenemos algo. Ney es el perturbador de la vida. Tú eres el fragger o el rager, Buzz. Y el de los pedos. También. De los cuescos. Bueno, Ney también. Es otro podría aquí. Bueno, ¿dónde están? Bueno, corta a los dos entrando. ¿Cómo? Son tíos muy presos a hacer un rusk, hostia. Madre mía. Aquí están pegando fuerte y flojo, eh. ¡I! Está arriba, ¿no? Yo creo. Yo creo que está la planta de Shabir, no, eh. Por eso. Yo creo que se ha ido arriba. No importa. Bueno, lo del disparo no me ha gustado la idea, Buzz. Y... Estaban corta. No, no son malos, eh. No. Me encantan. Vamos jodidos de pasta. Sí, deberíamos jugar un poco más. ¿Apartamento los dos con escopeta? Bueno, yo me he cogido Mac. Yo voy a tirar un fuego corta. Eh, lo tapan. Da igual que lo tapen. Las gilipollas. Aquí, lleva tiro. ¿Arriba? 27 en uno, sí. Joder, macho, ¿cómo las pegan, tío? Estaba arriba, supongo que ya sabe... Que ha dicho el callout, así que no creo que... No me ha visto. Me ha metido un fuego. Vale, buena. Tienes buen recorrido de los... Pensé que no me había oído el cabrón. Y lo he hecho demasiado de este arma. Tengo ganas de cambiar de nuevo, eh. También te lo digo. Y de arma. Eh... Voy larga, tío. Voy larga que corta me la están haciendo continuamente. Además voy a ir de susto. Me dirás, de susto... Sí. De susto es esto. Buenísimo. Buenísimo. Eso es de susto. La ronda del susto, Buzz. Vamos. 6-2, es solo 3. Va negativo, eh. Hostia, hostia. El Kelso, eh. Hostia. Cuidado el James Bond que se acaba de marcar, eh. El James Bond con un palito ahí. Sí, el palito es de versión 1. Es el original. Un cagardo podríamos rusiarles corta a muerte. Vale. Bueno, yo prefiero larga, eh, Butix. Vale, pues larga, pues larga. Chaves, aquí está la Glock. Desceñido. Opiniones, comentarios. Cuesta mucho dinero para lo que es, la verdad. Estoy mirando Biblio, eh, como un cabrón. ¿Dónde? Vale, pit pequeño. Vale, pues vamos por el otro lado. Del tirón. No te fías mucho. Cuidado, Boiler, eh. Está bien. Vale, nadie. Una pit. ¿Tú crees que están los dos ahí? Yo creo que sí, es doble pit. Uy, no le he dado. No le he dado a ti. Sí, es doble pit. Sí, sí, el otro, el otro. Planta, planta. Escóndete y planta. Plantando. No sale, ¿no? No. No lo sé, no lo sé. No estoy. Perdón. Lleva M4, eh. Me ha venido cuando estaba plantando a muerte, tío. Pero bien, lo he hecho súper guay. Y sabes que... Dime, dime. Nada. Quiero a ver qué decías. Es que te he dicho que llevábame cuatro. A ver qué coño decías. ¿Él? Sí, a ver si te rayabas o algo. Yo qué sé. Que me ha venido The Rules y llevaba tres balas, tío. Me ha tocado... Vamos larga. Les he tirado un bolo. Hostia, qué putada. Cuidado, no lo sé. Sí, sí, ten cuidado. ¿Llevas flanks? No. Fuck. Este se habrá metido mayonesa. Me la juego. Probablemente. ¿Tienes corta cubierta? No. Estoy mirando apps porque tengo una intuición rara. Seguro que me piqué a mayonesa, tío. Mira, mayonesa. Tengo corta, eh. ¡Ah! Ahí, me ha tirado tras corta. ¡Joder! ¡Buena! Qué buena voz. Mira cómo lo sabía. Se ha comido el prefire del averno. Mayonesa, ¿qué te ha dado mocha? Sí, sí. Me ha puseo corta y... Vamos, me ha hecho la del rastrimoche. Rastrimoche. Escúchame, vamos a hacer una cosilla, porfa. Corta rápido. Busteame en el bus ese random. ¿En el de corta o un cual? Sí. Ay, qué humo. Venga, se puede. Sí, ahí. Vale, espera. Buena. Hola. Buena. ¿Aquí se puede subir? Sí, a la una sí. ¿Y aquí arriba? Hago yo ruido. ¡Eh! Que te ha entrado uno por la espalda, Buzz. ¿Cómo? ¿Al cual? Me ha pasado por delante, sí. No lo había visto. ¿Cómo? Ahí, ahí lo vas a tener, eh. Ahí está, ahí. ¡Hijo puta! Yo voy a esperar bastante, eh. Ha debido a usar apps hacia la izquierda. ¿Se habrá visto? No creo. Hombre, sin tal podrías guardar acá, pero... ¿Butes? ¿Desde cuándo? Ese es el que me ha matado a mí, eh. O se han lanzado el arma. Pues no lo sé. El otro estaba en puntos. 65-3. Sí, sí, punto. Tienen Galil y Aka. Vale. No, no te preocupes, Buzz. O sea, mira. ¿Sabes por qué me la he jugado? Porque vamos 8-3. Mínimo es un empate. Pues me la juego. Sí. Vale, te importa que vaya apps por la derecha sin subir. Vale, por si pusea lo pillo aquí con las manos en la polla. Espero que no me avance por corta. Vendo posición. Mete el humo. Vendo fuego aquí. ¿Ese fuego es de corta o de apps? Ese fuego es de corta rebotado. Vale. ¡Adiós! Hostia, qué directo. Corta abajo. ¿Ahora has llegado ahí? ¿Cómo? Si has llegado ahora mismo ahí o te has quedado para nada. No, no, no. Llevaba ahí. Estaba en carro. ¡Ah! La podrías haber hecho. Un poco más abajo a la derecha y lo mataba. Vale, no has trae, no has trae. ¡Cuidado! Bueno, les hemos quitado un AK. ¿Eco? O ruseamos larga. ¿Confías en mi MAC-10 ruse corta? Yo prefiero ruse larga. Es que los vamos a pillar. Los vamos a pillar, eh. Vamos. Me cago en. Me cago en. Adiós. Derecha. Y el otro ya a punto. Joder, pensé que era una flash. Hostia, te tenía que haber dicho lo del humo, ¿no? Ha sido como un poco a lo yolo. Igual sí, eh. Igual sí. Vale, eco, eco. Tranquilidad. Eso sí. Vamos a hacer una de chin. Al siguiente compramos a que será la... Uff. Se han cogido a truños, eh. Cuidado, eh. Una cuestión de esperar. Yo ni piqueo, eh. Tengo corto un poco más hecha para atrás. Me voy, apps. ¿Qué coño están apps? Lo tienes ahí. Joder. Oye, a mí lo que me... Vamos a ganar. Pero a mí lo que me jode, tío, es que cuando puseo, no están. Cuando no puseo, vienen y me pillan la espalda. Me cago en. Eh, Bud, que me suba arriba, ¿vale? Quédate aquí en medio cubriendo en plan larga-corta, mete alguno-mete, una flash. Y voy a pillar yo boiler, pero no me tapes... O sea, si cubres, cubre para larga desde aquí medio. Que me meto yo un boiler y pilla el de corta. Eh, cuidado, corta. Me han tirado un... un modo muy largo. Espero que no me entre boiler por la espalda, que podría ser. Pues podría hacerlo. ¿He pillado a uno? ¿Buena? ¿Dónde? Vale. Eh, he tirado un modo aquí, eh. Tírame la bomba o algo. Vale, espera que... Tírame la bomba. Me encanta, chaval. Enorme. Qué buena, tío. Qué buena. Qué buena. ¡Vamooos! Sí, señor. Oye, que se han resistido al final, eh. Sí, sí, sí. Que han clavado y las tacas en el suelo. Han dicho, aquí ya no pasan. Y escúchame, si el Kelso llega a sacarse un poquito el ramo, que la verdad está ahí un poco mucho... Pues nos metían un roscardo. Pues sí, nos metían una buena paliza. ¡Chavales! Como siempre, espero que os haya gustado. Recordaros que en la descripción de este vídeo es KingCla, como siempre, los directos de Facebook. Habitualmente estamos por las tardes. Y, lo más importante, aquí tenéis una tarjetita súper guapa que pone... Pues los dos controlos para que os vayáis a ver algún vídeo más. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta huevos! ¡Suscríbete al canal!